Hola corazones, ¿cómo están? Soy Marilín, un placer volver a encontrarnos. Hoy día vamos a preparar un delicioso arroz con marisco, lo que tanto nos gusta. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Arroz, un kilo. Arvejitas blanqueadas, 250. Pimiento en brunoise, dos unidades. Tomate. Coñac o brandy. 50 mililitros. Vino blanco. Vamos a usar dos veces. Aceite de girasol. Zanahoria. Nabo. Mantequilla. Pimienta negra. Pimienta negra molida. Aji panca en pasta. Cebolla. Cebolla roja, que vamos a picar en brunoise. Pasta de tomate. Ajo en pasta. Aji amarillo en pasta. Páprica. Páprica. Harina todo uso. Sal cantidad necesaria. Estragón. Perejil. Echalote. 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 Culantro. Agua. Conchas de abanico. Acá tenemos una mixtura para hacer el arroz con marisco. Acá tengo langostinos. Tengo camarones. Es una mixtura que ya viene listo para el arroz con marisco. Acá tenemos... Esto de acá ya son... No conseguí el cangrejo entero, por eso compré esto. Las uñas de cangrejo. Y acá tenemos remanentes de pescado blanco. Los remanentes es cabeza sin ojos. Y acá tenemos espinazo. Tenemos que tener un kilo de remanentes. Como primer paso lo que vamos a hacer es el arroz. Acá dice 30 mililitros de aceite de girasol. 30 gramos de ají de ajo picado o pasta. Un kilo de arroz, 1.200 litros de agua y cantidad al gusto. Acá tengo el agua, el ajo, el aceite de girasol y la sal. Yo tengo acá 5 cc de sal. Porque no he hecho mucha sal. Entonces ahora vamos a hacer el arroz. Agregamos primero el aceite. La olla ya tiene que estar caliente. Ya precalentado la olla. Vamos a soltar el aceite. Y ahora vamos a soltar el ajo. El ajo triturado o en pasta. Ya está el ajo dorado. Ahora lo que vamos a agregar es el agua. Ya soltamos el agua. Litro 200. Ahora vamos a agregar la sal. Vamos a tapar. Vamos a lavar el arroz. Y el agua está hirviendo. Está en emullición. Ahora vamos a soltar el arroz que recién lavamos. Recién. No se lava con anterioridad. Movemos bien. Una vez que soltamos el arroz. Hacemos que el arroz tome sabor de la preparación del aderezo. Y ahora ya está bien movido. Y ahora esto de acá lo vamos a tapar. Y esto como es olla arrocera, si ya se termina solo de cocinar. Pero si ustedes hacen en una olla normal, ya ustedes como han aprendido a hacer su arroz, háganlo de esa manera. Como segundo paso lo que vamos a hacer es, mientras el arroz se está haciendo, vamos haciendo la salsa americana. Un kilo de remanentes de pescado blanco. Un cangrejo. 100 gramos de camarón. Ya, acá están los remanentes. Los remanentes, si van a usar la cabeza, que no tenga ojo. Sin ojo, el ojo no se usa. Y aquí están los espinazos. ¿Cómo lo vamos a lavar? Lo vamos a lavar con agua hervida. Hacemos hervir agua y lo vamos a echar agua hervida. Para quitar un poco la sangre, para que nuestro pescadito no tenga sangre. Ahora ya lo quitamos del agua caliente. Agarramos un bol, un colador, donde va a pasar acá, para que salga, se termine de salirse el agua, para que se vaya al horno. Es eso. Ahora le vamos a sacar. No tiene que tener agallas. Ni agallas, ni ojo. Vamos a retirar todo, todo nuestro pescadito del agua. Ya sale precocido sale. Ahora lo que estamos haciendo es, estamos limpiando el camarón. Yo les iba a decir que no le quiten esta parte que se lo quita, que viene acá. Hay que reservar para poner ahí, este, junto con los remanentes. Entonces, ahora, este, el intestino del camarón, del camarón, se lo quita con un mondadiente. Bien, en esta parte, solamente le picas y le levantas y va sacándole. Es una tirita negrita que lleva acá. Entonces, lo pasamos por el agua hervida que tenemos acá y lo ponemos acá, junto con los remanentes. Ahora, acá les iba a hablar de la uña de cangrejo, porque no tengo el cangrejo este entero, porque no conseguí. Entonces, este, esto ya es uña de cangrejo precocido. Esto es la pulpa del cangrejo que vamos a reservar para hacer la mantequilla saborizada. Saborizada con este, ahí en la pizarra dice de camarón, pero yo no tengo mucho camarón. Entonces, voy a hacerlo de la pulpa de cangrejo. Y estas de acá, vienen acá para hacer la salsa americana. Todas nuestras uñas, ya sin la pulpa, se vienen para acá. Ya hemos puesto en una bandeja para que se vaya al horno. Este, también ponemos esto de los camarones, el caparazón del camarón, todo. No se bota nada para que salga rica la salsa. Y acá tenemos los 40 gramos de mantequilla. Esta mantequilla, vamos a soltarlo acá encima. Los 40 gramos, vamos a soltarlo. Lo vamos a llevar al dorador. Queremos que esto de acá se dore. Nuestros, este, nuestros espinazos se doren, tomen sabor de la mantequilla. Y se dore un poquito y va a quedar muy rica nuestra salsa. Ahora vamos a abrir el horno. El horno ya tiene que estar precalentado. Ahora vamos a llevar nuestra bandeja. Ahí, al dorador. Vamos a ponerle 180, 10 minutos. Si vemos que le falta, le dejamos un rato más. A los 10 minutos, revisamos. Mientras nuestros remanentes están en el horno, vamos avanzando con las verduras. Por ejemplo, ya estamos acá en las guarniciones. Aquí, zanahoria. 100 gramos de zanahoria. 100 de cebolla. 50 de chalote. 50 de nabo. 20 de ajo. Hasta ahí nada más. Hasta el ajo. Aquí estamos. Aquí están viendo las verduras. Lo que quería hablarles es que no encontré chalote y le vamos a reemplazar por el poro. Por algo que está más a la mano. Se puede, este... Se puede reemplazar con el poro. El sabor es muy parecido. Entonces, y ahí dicen las cantidades. Ahora, lavamos y vamos a pelar. Le bajé dos veces la llave del arroz para que se cocine. Ya está listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desconectar y vamos a granear. Lo graneamos, que se enfríe. Lo dejamos ahí abierto a la olla porque no queremos arroz caliente. Si no, nuestro arroz tiene que estar frío. Entonces, se granea. Este es granear. Es como arar la tierra, igualito. Y vamos a dejar ahí que se enfríe. Abrimos el horno. Ahora vamos a revisar cómo está. Ay, por Dios. Para un costadito. Ya está dorado. Entonces, si ya está doradito, ya apagamos el horno. Ya tenemos todo cortado en mirpua. Cortes grandes, la zanahoria, el ajo. Quitamos el brote. Acá está. Quitamos esta parte. Esto tiene cuando el ajo no está tan fresco. Pero cuando el ajo está bien fresco, no tiene estos brotes. Entonces, ahí está limpio nuestros 20 gramos. Como dice acá. Aquí estamos. En esta parte. Para hacer la salsa. Acá está la cebolla. El poro que estamos reemplazando por el chalot. El nabo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a licuar los 400 gramos de tomate. Vamos a licuar. Lavamos y cortamos también así. En trozos para licuar. Ya tenemos los 400 gramos de tomate. No lleva agua. Se licúa sin agua. Tenemos acá el bol, el colador. Y empezamos a licuar. Ya está licuado el tomate. Ahora lo vamos a colar. Ahora lo que vamos haciendo es el buque garnit. Ya estamos preparando todas nuestras cosas para hacer la salsa americana. Dice 6 unidades de pimienta negra, 5 ramas de perejil y 5 de estragón. Este de acá es perejil. Acá están los granos de pimienta negra. Este de acá es el estragón. Y necesitamos pabilo. Acá está nuestro pabilo para enrollar. Ahora vamos a hacer el buque garnit. Ahora lo que vamos a hacer es la salsa. Ya tenemos una olla con 2 cucharadas de aceite de girasol. Vamos a agregar los 50 gramos de mantequilla. Y acá tenemos el mirpoya de verdura, harina, pasta de tomate, tomate licuado, brandy, vino blanco, buque garnit, agua. Hasta ahí vamos a llegar. Ahora empezamos. Vamos empezando. Agregamos la bantequilla. Y ahora vamos a agregar nuestras verduras. Vamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sofriendo. Estamos sacando de sabor a nuestras verduras. Ya pasaron 5 minutos. Ya tomó color nuestras verduras. Están doradas. Ahora vamos a agregar los 50 gramos de harina. Todo uso. Ya pasaron unos 2 minutos de la harina que estuvo acá. Ahora haciéndose el roux. Ahora vamos a soltar esto de acá. La pasta de tomate. Vamos a soltar la pasta de tomate. Ahora lo que sigue es el tomate licuado. Ya movimos bien. Ya la pasta de tomate se incorporó bien. Ahora vamos a incorporar el tomate licuado. Ya soltamos el tomate licuado. Ahora vamos a soltar el brandy. Vamos a soltar el brandy. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a flamear. Como la olla es grande, no puedo... Una sartén es más fácil para que prenda el palito de fósforo. Y esto de acá lo suelto ahí. Ya terminamos de flambear. Quitamos el palito que nos ayudó para hacer eso. Ya el alcohol ya se ha desintegrado. Ya se desvaporó. Quedó solamente el sabor del brandy. Ahora ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar el vino. Vamos agregando el vino. Y vamos a mover. Estamos desplazarse, dice eso. Desplazar con el vino. Estamos haciendo eso. Desplazar. Ah, huele tan rico. Ahora va a seguir nuestro buque garmin. Ahora vamos a sacar los remanentes ya. Acá están los remanentes. Vamos a mover todavía acá. Un ratito vamos a mover. Ahora vamos a agregar los dos litros y medio de agua. Vamos agregando el agua. Ya movimos bien con el agua. Ahí están para que tome sabor. Entonces, ahora vamos a pasar a la pinza. Vamos a coger todos los remanentes que estuvieron en el horno. Y los vamos a poner acá. Le vamos a poner todo. La carcasa. Todos los espinazos de pescado. Eso se llama remanente. Ya terminamos de soltar todos los remanentes. Ahora vamos a tapar. Y va a hervir ahí por espacio de 40 minutos. Pero siempre y cuando vamos a ir removiendo. Como es una salsa, tiene harina para que no se queme. Vamos ahí siempre. De rato en rato vamos a ir removiendo. Mientras nuestra salsa se está haciendo. Lo que voy a hacer es, voy avanzando con las demás cosas que hay que pelar, picar. Como es el tomate. El tomate lavamos, pelamos y picamos. Vamos a picar en brunoise. Los pimientos lavamos, quitamos todo el interior, las venas blancas, todo. Y lo picamos en brunoise. La cebolla en brunoise. Y acá les quería hablar del culantro. Para obtener las cucharadas de culantro que nos dice ahí, 4 cucharadas. Esta preparación es para 12 personas. Por ejemplo, el culantro. ¿Qué se saca del culantro? ¿Qué se hace al culantro? Primero hay que quitar las hojas amarillas que tiene. Quitamos todas las hojas amarillas que están acá. Así como lo que están viendo acá. Las hojas amarillas. Lavamos, uno por uno vamos a lavar. Y lo vamos a secar y lo vamos a picar. Y lo vamos a reservar, lo que nos pide la receta. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a blanquear las alberjitas. Olla con agua, ebullición y soltamos. Soltamos y aparte de eso ya tenemos listo con lo que lo vamos a sacar del agua caliente. 3 minutos, 4 minutos probamos. Ya está listo, bol, agua, hielo. Pasa al agua con hielo. Ya pasaron 40 minutos. Vamos ahora, vamos a hacer ahora con un colador. Bol, un colador, un plato para los, por ejemplo, ahora les hago ver. Acá hay pescaditos que están muy buenos. Entonces esto lo podemos poner en un plato para que si alguien quiera comer, lo pueda disfrutar. Ahí ya retiramos la cabeza de pescado que tiene bastante pulpa. Ahora vamos a vaciar esto acá. Listo. Esto de acá levantamos, sacamos de acá. Y esto vamos a, esto ya es nuestra salsa. Ya tenemos todas las cosas listas, lavadas y picadas. Ahora lo que vamos a hacer es la mantequilla saborizada. 100 gramos de mantequilla y 50 gramos de pulpa de camarón. Ahí lo vamos a poner, nuestra pulpa que hayamos apretado con el tenedor. Y esto de acá no, estas cositas no. Solamente lo que está así blanquito, nada más. Y lo vamos a mezclar con la mantequilla. Y eso es nuestra mantequilla saborizada. Ya terminamos con todas las preparaciones. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer el arroz con marisco. Y vamos a ir en este orden. Cebolla. Este es ají amarillo en pasta. Este es ají panca en pasta. Ajo en pasta. Páprica, tomate, pasta de tomate. Y este de acá es el vino. No, todo eso estamos aquí en esta, aquí donde está la pizarra, estamos. 200 mililitros de vino blanco. Un litro de salsa americana, la salsa que ya hicimos. Y después sigue en este orden. Está el pimiento, las alberjitas ya han sido blanqueadas, van a entrar los mariscos. Ahora vamos ya, empezamos a preparar, vamos a prender la cocina. Ya está caliente, vamos a soltar primero la cebolla. Nuestra cebolla ya se cocinó, ahora vamos a agregar el ají amarillo. Ahora ya agregamos el ají panca. Y ya lo dejamos cocinar por un espacio de 3 minutos. Ya pasaron 3 minutos, ahora vamos a agregar el ajo. Ya está el ají, ahora entra la páprica. Vamos a mover y ahora sigue el tomate. Ya está el tomate listo, habrá pasado unos 2 minutos. Ahora vamos a agregar la pasta de tomate. Ahora echamos el pimiento. Vamos a soltar todo. Ya soltamos el pimiento, no le dejamos cocinar mucho, ya tenemos un sofrito. Ahora vamos a agregar los 200 mililitros de vino blanco. Ya agregamos el vino, ahora vamos a agregar la pimienta negra. Sal un poquito, al final se rectifica la sal. Vamos a agregar un poquito de sal. Ahora vamos a agregar la mixtura. Ahora vamos a soltar toda la mixtura ya lavada. Ya soltamos la mixtura de mariscos. Yo lo que voy a agregar es caldo. Le vamos a dar un poco más de sabor a esta preparación. Así es que vamos a soltar un sobrecito de caldo de pescado. Que ya vienen en el mercado. Así como vienen los de carne, los de pollo, también viene también de pescado. Ahora le vamos a agregar la salsa americana que hicimos. Vamos soltando toda nuestra salsa. Vamos a dejarle que se cocine por un espacio de 5 a 7 minutos. Ya está listo, han de probar, rectifiquen la sal. Es muy importante rectificar. Ahora vamos a sacar un poquito de salsa para echar al momento de servir en las conchas de abanico. Se pone esto. Vamos a quitar un poquito. Esto vamos a reservar. Ahora que vamos a agregar, vamos a agregar las alberijitas ya cocidas. Ahí está. Vamos agregando nuestro arroz ahora. Vamos a soltar todo el arroz ahí. Hay que tener cuidado. Esto absorbe. El arroz absorbe toda la salsa. Ya mezclamos bien. El arroz absorbió toda la salsa. Porque la salsa va espesando a la medida que se está cocinando con los mariscos. Ahí está. Ahora vamos a agregar ya. Ya mezclamos bien. Nuestra mantequilla saborizada vamos a agregar con la pulpa de cangrejo. Aquí están las pulpas de cangrejo. Después de la mantequilla saborizada hay que agregar el culantro. Y vamos a mezclar bien. Todo el sabor del culantro entra último. Ya está. En la realidad esto ya está. Vamos a poner ahí así para que se cocine muy poquito nuestras conchas de abanico. Lo vamos a poner ahí. Ya terminamos el arroz con marisco. Ahora lo que estamos haciendo es que estamos emplatando. Vamos a poner aquí la concha de abanico. La salsa que reservamos lo vamos a agregar ahí. Se pone acá. Al momento de servir, de llevar a la mesa se hace eso. Vamos a ponerle más, un poquito más. Ya. Acá tengo, esto de acá es queso parmesano rallado. Entonces esto de acá va acá encima. Si quieres, le agregas. Si no, lo dejas así. Es opcional. Entonces yo tengo acá un poquito de queso. Ya terminamos con nuestro arroz con marisco. Ahí está nuestra presentación. Esto es quesito. Quesito le estamos poniendo ahí encima, que es opcional. Y yo les quería decir, la salsa que les sobra, no lo boten, porque sobra bastante salsa. Eso de ahí lo pueden usar en un sudado de pescado, en algún chupe de pescado, puede ir en algún tipo de sopa que tenga caldo para que agreguen esa salsa. No lo boten. Esa salsa sirve. Y ahí está nuestro arroz con marisco. Bueno, amigos, ya terminamos con nuestra preparación, con nuestro arroz con marisco. La receta está muy buena. Yo le cociné a los mariscos en la salsa americana que hicimos por 10 minutos. Y sale muy rico, muy suavecito todos los mariscos. Está deliciosa la receta. A seguir cuidando, ¿no? Les espero en el próximo video. Beséboletus. Hasta pronto.